que es directora de la consultora Meraki. ¿Cómo te va, Alexandra? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Indales y Gaby. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por darnos unos minutos, por compartir este trabajo que hicieron desde Meraki, donde veíamos varias particularidades respecto de, por un lado, de las preocupaciones de los tucumanos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, como vos sabés, nosotros venimos midiendo todos los meses y si hay algo que se está manteniendo constante es la preocupación que tienen con respecto a la inseguridad, que, bueno, en este mes salió en un 61,38%, si bien el mes pasado también fue la principal preocupación, era un poquito menos, estábamos casi en el 58%. Y la segunda gran preocupación que están teniendo ahora es el coronavirus, con un 8,42%, seguido por el desempleo con un 7,59%. Y acá quiero hacer nuevamente una referencia del mes pasado. El mes pasado el coronavirus estaba como una tercera preocupación y con un nivel mucho más bajo. Por lo cual, está tomando preponderancia sin dejar de ser la inseguridad el principal problema. Perdón, Alexandra, ¿qué notorio que pese a tremenda situación de pandemia que involucra, por supuesto, un montón de temores y demás, que el desempleo ante la situación económica crítica que traemos de varios años y pese a esas dos cuestiones bien fuertes en el día a día de nosotros, de los ciudadanos, la inseguridad no tan solo sigue siendo la principal preocupación, sino que subió respecto del mes pasado. Exactamente, se sigue incrementando. Ahí nosotros nos tocaría, digamos, como analistas, poder generar este debate o ponernos a pensar, digamos, qué tan fuerte está calando, digamos, la inseguridad en la sociedad que no permite que ninguna otra problemática, como vos decís, estamos frente a una pandemia, el aumento de casos, constantemente es de lo que se habla, pero la inseguridad sigue siendo la principal preocupación. Ahora quedaría ver, digamos, si la sensación de... A mí se viste que se habla mucho de sensación de inseguridad. Sí, sí. Si hay una inseguridad real, digamos, en la sociedad tucumana, o en realidad hay inseguridad, pero hay una sensación de inseguridad que es mucho más fuerte, a lo cual lo lleva a tener como principal preocupación hoy en día, cuando vos mismo decías, digamos, hablamos de crisis económica, hablamos de desempleo, hablamos de salud, inflación, y sin embargo la gente sigue considerando que la inseguridad es una mayor preocupación. Alexandra, también respecto de lo que está pasando, de distintos temas, ustedes también relevaron qué piensan los tucumanos, qué piensan respecto de las medidas de restricción que hay por el aislamiento social de esta fase 5. Contanos qué respondieron. Así es. Sí, bueno, nosotros lo que preguntamos, digamos, era si estaban de acuerdo con una posible extensión de lo que es el distanciamiento social preventivo, en lo cual un 79,07% dijo que sí, que estaban muy de acuerdo y de acuerdo. También algo que va ligado, digamos, era como, bueno, hablamos del cierre de ciertas actividades que seguramente se están llevando a cabo y van a seguir incrementando, y en esta pregunta también hay un 65,72% de los tucumanos que consideran que sí, que sí están de acuerdo en que ciertas actividades se empiecen a cerrar, digamos, por lo que estamos viendo, el aumento de contagio. ¿Y vos qué análisis hacen ustedes de esto? Porque, digo, también se percibe una contradicción bastante grande en nuestra sociedad respecto de quienes dicen, o quizás lo dicen de la boca para afuera, hay que restringir más todo, pero al mismo tiempo incumplen o incumplimos, o pedimos más aperturas. ¿Qué interpretación hacen ustedes? Mira, lamentablemente yo, la interpretación que hacemos nosotros, lo que estamos hablando es que la sociedad tucumana es muy compleja, que creo que esto también podemos plantearlo a nivel nacional, en donde cuando nosotros hacemos estas preguntas, es como que todos están de acuerdo. Sí, hay que extender la cuarentena, hay que cerrar más actividades. Sin embargo, cuando nosotros vemos la realidad de qué tanto cumplen con lo que están pidiendo, lo cierto es que la mayoría de los tucumanos están en la calle, digamos, y cada vez que se habla de cerrar una nueva actividad, no todos están muy a favor. Pero bueno, a la hora de preguntar, creo que cuando nosotros hacemos estas preguntas, cuenta mucho, digamos, hay como una presión un poco moral, ¿no? De decir, sí, estoy de acuerdo de la cuarentena. Ahora, si nosotros preguntáramos y la cumple, creo que la respuesta sí sería diferente. ¿Qué otra particularidad les llamó la atención en la encuesta de este mes? Mira, nosotros lo que quisimos hacer es como que fue analizar, si bien nosotros por ahí analizamos mucho la imagen de algunos referentes, hay dos cosas que nos llamaron la atención. A ver. Primero, te voy a decir, nosotros nos enfocamos en poder medir la gestión de ciertas instituciones o ciertos cargos, digamos, como la ministra de Salud o el gobernador, digamos, cuál es la gestión que habían aplicado contra el coronavirus. Sí. Y lo que nos llamó la atención, y también acá medimos el COE, ¿no? Y lo que nos llamó la atención fue que el COE es el que tiene la mayor imagen positiva y muy positiva frente a su desempeño en el coronavirus, en el caso de 48,54%. Por lo cual, podemos hacer un análisis, digamos, que de cierta manera han considerado como efectiva o bastante positiva ciertas medidas y sobre todo, digamos, el establecimiento, ¿no?, de este comité de operaciones de emergencia. Esa ha sido una cosa que nos llamó la atención. Y por otro lado, algo que estamos viendo, porque nosotros medimos todos los meses la imagen de Alberto Fernández a nivel nacional. Nosotros en abril, marzo, hemos visto que él ha llegado como, ha incrementado mucho su imagen. Una vez yo les expliqué justamente a ustedes que eso tenía mucho que ver con el liderazgo que él presentaba y cómo había hecho frente, digamos, a la pandemia con la cuarentena y había tomado ese papel de líder. Bueno, hoy, casi 120 días después, me parece que es el número más o menos del que se está hablando, eso fue en marzo, abril, hoy estamos en agosto. Cuando esa imagen ha ido decayendo, después de mayo ha empezado a caer levemente, sin embargo, estamos viendo que cada vez los espacios, digamos, en los que va bajando son mayores. Es más, están hablando de que la imagen neta de él, digamos, que es cuando se descuenta de la positiva, la negativa, la diferencia que queda, está casi acercándose a la negativa. Claro. Por lo cual estamos hablando de una fuerte caída en la imagen del presidente que, a ver, en un momento, yo también lo expliqué, esto podría llegar, podría pasar, digamos. Nunca iba a quedar, él había llegado hasta el 90% de la imagen neta. Sí, sí, sí. No iba a quedar ahí, pero esta tendencia a bajar, hay que ver, digamos, hasta dónde llega y cuál sería el freno, ¿no? Claro. Muchas gracias, Alexandra, por compartir con nosotros estos datos y por explicárnoslos, ¿eh? Muy amable, buen día, que estés bien. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que estés bien, hasta luego. Bueno, datos para tener en cuenta sobre lo que pensamos los tucumanos, en este caso relacionado al coronavirus, no dejes de llamar la atención. En primer término está la inseguridad como principal preocupación, con más del 60% y lo sigue el coronavirus con el 8%. Sí, 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 mucha distancia, mucha distancia. Abismal, ¿eh? Abismal. O sea que los tucumanos, según esta encuesta, tienen más miedo de morir por la inseguridad que por el coronavirus. Sí. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y es lógico también, no tener en cuenta la situación como está en la provincia. Bueno, muy bien.